¿Sabías que las restauraciones o calzas se deterioran? Así es, quédate que te voy a contar qué pasa. ¿Ya había dicho tu odontólogo que las restauraciones o calzas que hagan en tu boca se deben mantener? Pues te cuento que cualquier material artificial que entre en tu boca, sea resina, carillas, coronas, deben ser revisadas y mantenidas periódicamente. ¿Por qué pasa esto y cómo se hace? Ya te voy a contar. Son muchos los factores que influyen en que cualquier material que entre en tu boca sea duradero. Por ejemplo, la profundidad, el material con el que se restaure, incluso la lucecita azul con la que endurecemos puede influir en que dure más o menos tiempo cualquier material artificial en tu boca. ¿Pero cómo sabes tú que es hora de cambiarlas? Estas imágenes nos muestran cómo se ve una calza desadaptada, bordes, cafés, manchas, poros, grietas, e incluso puedes sentir dolor o sensibilidad. Si observas algo de esto en tu boca, no te alarmes, todo tiene solución. Primero, hacemos una cita de valoración donde definimos con una radiografía qué tan profunda está la restauración. Segundo, la cambiamos y la retiramos por supuesto con láser, haciendo que sea un procedimiento cómodo, sencillo, rápido y sin dolor. Tercero, la reemplazamos por una nueva que cumpla con color, función, estética y que quede muy bien adherida a tu diente para que ya nos quitemos este problema. Y por último y lo más importante, dejamos programadas tus citas de mantenimiento y control porque el único material eterno es nuestro esmalte dental. Así que a cuidar las restauraciones y a programar sus controles. Si observaste alguna de esas situaciones en tu boca, cuéntanos en los comentarios y nos vemos en el siguiente capítulo.